Música es decir, que se ha fundamentado profundamente en los derechos humanos. De hecho, no hemos visto, como decía, muchos detalles sobre los programas de los diferentes partidos. Entonces, no, yo pienso que todavía falta mucho. La realidad, vamos a decir, esta fotografía que hemos hecho en múltiples ocasiones de Guatemala, que es una sociedad desigual, es una sociedad dividida, donde hay toda una clase de población que no tiene acceso ni a la salud, ni a la educación, ni a los empleos formales, ni a participar en las decisiones. Yo no veo que hay en las ofertas algo que dice, vamos a atacar eso. Hay, por ejemplo, muchos de los planes de gobierno que he podido ver, planes que se concentran en el tema económico. Muchas veces yo veo que en Guatemala se reflexiona la crisis en una base económica. Hay que generar empleo. Y de repente, entonces, proponemos una serie de actividades que supuestamente van a generar empleos. Pero empleo con qué mano de obra. Vamos a generar empleos con personas que no tienen educación. Entonces, van a ser empleos de bajo nivel, con bajo salario, y además, quizás, un salario que no corresponde a las normas mínimas del país. Entonces, la generación de empleo es solamente una consecuencia de otras acciones que deben ser tomadas antes, que es la inversión en el capital humano. Gracias. 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 Gracias.